El Banco Centroamericano de Integración Económica prevé un programa de financiamiento para pymes en Nicaragua, similar al que se ejecutó en Costa Rica, según declaraciones del presidente del organismo, Dante Mossi. Bueno, en esencia, muy parecido al mensaje acá, es cómo trabajar mejor con el sector privado, particularmente con la pequeña y mediana empresa. Uno de los temas que hablamos en Nicaragua, que es un tema que ya hicimos en Costa Rica, es cómo proveer microcréditos en moneda local, en colones, que ya lo hicimos, pero lo vamos a hacer nuevamente con mucha más fuerza para lograr llegar a estos pequeños y medianos empresarios, agricultores, que requieren créditos, pero en moneda local, no en dólares. Entonces, hemos escuchado a la señora ministra de Agricultura, que le interesa mucho el programa, y vamos a trabajar en este tema en los próximos meses. ¿Cuánto está previsto destinar para Nicaragua? Bueno, Nicaragua, Costa Rica como país miembro, cada uno recibe una asignación anual de cerca de 600 millones de dólares por año, así que estamos pues trabajando esa nueva cartera para definir los proyectos y programas que van a venir. Mossi también aprovechó para responder a las críticas de sectores de la oposición de Nicaragua sobre la inyección de recursos frescos a la administración de Daniel Ortega. Yo no tengo ninguna herramienta para más que decirles cómo trabajo con ustedes. Hay otras instancias donde se pueden hacer estos reclamos con estos temas, y esa no es la instancia donde pueden recurrir. Cada país miembro obviamente vota, entonces yo llamo, pues, y hay una convicción muy fuerte de esto, que se acerquen a los directores, que son los que votan. La administración responde a cada país, pero son los países, a través de sus directores, que votan los proyectos y programas que son sometidos a debate y aprobación por parte del BESI. Bueno, hay instancias, ¿verdad?, apropiadas, y en este caso el BESI no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, valiados o no, que acudan a esas instancias para expresar sus casos. Marcos Medina, Noticias 12.